hola cómo están mis lindas amigas acá les muestro miren este hermoso cesto precioso cierto ahí lo ven en esta forma es un cesto trabajado con discos reciclados les comento hemos utilizado 1 2 3 4 5 y en el centro 6 y en la parte de abajo como base hemos puesto 5 discos para que tenga ahí su base miren este sexto bueno lo he hecho nuevamente para colocar nuestros hilos también lo pueden utilizar para que coloquen diversidad de cosas para dulcería juguetería ya ustedes ven en que se pueden utilizar si yo por ejemplo mis hilos que tengo acá los colocó miren ven alcanzan acá en cada hilo hay 100 gramos de hilo sí así que ingresan mire 4 5 6 7 8 9 10 y tuve un poquito más miren precioso lindo les voy a dar amigas el paso a paso para que ustedes también así lo puedan elaborar este hermoso trabajo trabajado con reciclaje son discos reciclados y reciclados quizá por ahí tienen ustedes discos que no les sobra y así lo pueden ustedes hacer su trabajo y miren y forman un lindo sexto como les dije yo le he trabajado para poner los hilos pero también los pueden ustedes utilizar para dulceros que seguir tantas cositas cierto que se pueden poner aquí bien precioso precioso quedó lindo bien mis amigas les invito entonces ya a ver el paso a paso de este lindo sexto trabajado con discos reciclados en tejido crochet para colocar ahí nuestros hilos vamos a ver entonces ya el paso a paso bien amigas vamos a trabajar entonces este tutorial es un tutorial de reciclaje les comento y vamos a trabajar con estos discos discos reciclados vamos a utilizar 1 2 3 4 5 6 6 discos reciclados de los cuales la cara que nos interesa es esta parte de acá en la parte visible si vamos a trabajar un porta hilos o portalana vamos a trabajar vamos a hacer tipo un sexto sexto para guardar nuestros hilos o guardar nuestra lana ya y aparte de utilizar los discos voy a utilizar también estos dos colores que voy a utilizar es el hilo o la lana de color blanco y de color azul dos colores también para esto como siempre les digo a ustedes de acuerdo al grosor del hilo utilizamos el ganchillo ya y acá también una tijera bien lo que los accesorios que utilizamos ya son adicionales ya como el pegamento de silicona que se va a utilizar bien entonces vamos a empezar el azul dejó un costado y vamos a trabajar con este disco de acuerdo a la forrada que le dé al disco vamos los demás discos porque son 6 total los 5 discos siguientes se van a formar de la misma manera entonces empezamos aquí hago un punto de inicio y voy a pasar por acá a mí mi hilo así y voy a a empezar a tejer lo mire acá estoy haciendo ya un hilada y lo que voy a hacer es una cadena que separó si nuevamente paso por el centro del del disco el agujero y vuelvo a tejer ahí estamos forrando los discos mire así y nuevamente separó con una cadena vuelvo vuelvo a pasar en el centro ahí cojo el hilo y y ahí nuevamente y ahí nuevamente separó con una cadena mire nuevamente paso en el centro y paso ahí y cierro el tejido y vuelvo a separar con una cadena así ya mis amigas entonces así yo voy a seguir forrando toda la vuelta de este disco sí pero no se va no se va a forrar completo miren ustedes estamos forrándolo separando con una cadena va a quedar el tejido forrado ven usted va a quedar abierto porque se va a ver el disco el brillo del disco por hecho que este lado es lo que vamos a utilizar si voy a ir forrando y acá yo tengo ya tejiendo miren ustedes 1 2 3 4 5 voy así trabajando tejiendo mi disco y voy a trabajar total 35 ya 35 de estos puntos largos que estoy tejiendo 35 ya entonces termino y seguimos explicando bien mis amigas ya hemos terminado de forrar como les dije ustedes tengo 35 lazadas ya 35 lazadas separadas con una cadenita ahora lo que voy a hacer es cerrarlo como lo cierro en la parte de atrás estos dos los 1 así y cierro ahora acá en este espacio voy a trabajar punto bajo dos puntos bajos punto bajo así ahora miren aquí en este espacio que yo he separado con una cadena voy a trabajar dos puntos bajos más igualmente acá en el siguiente espacio separado por una cadena dos puntos bajos en el siguiente lo mismo en cada espacio mis amigas en cada espacio que tenemos separadas con una cadenita vamos a trabajar dos puntos bajos ya toda la vuelta toda la vuelta voy a trabajar puntos bajos ya mis amigas y como le dije a ustedes yo este disco lo voy a forrar y voy a hacer 6 por todo 6 discos en total forrados de igual manera con 35 lazadas y separadas en cada cadena con dos puntos bajos bien entonces forramos los discos ya acá acá tengo los 6 lo borramos bien aquí ya hemos terminado de forrar los 6 discos 2 3 4 5 y 6 ya esto vamos a formar ahora un sexto de qué forma con esta la parte hacia adentro porque la parte brillosa es la que va a quedar por fuera vamos a ir uniendo con cinco piezas sí entonces vamos a empezar de uno en uno este es mi base ya este es mi base y voy a unir por dentro porque está la parte que yo quiero ok entonces voy a unir y empiezo bien voy a utilizar para esto acá miren ustedes voy a utilizar una aguja punta roma también se podría tejer a esta parte pero va a quedar muy abultonado por eso mejor le estoy este cosiendo ya entonces aquí amarramos bien este nudo porque este es el nudo de inicio que va a sostener al tejido entonces pasamos así de paso el hilo que hemos amarrado que está sobrando se va ahí dentro del tejido perdiendo también como se dice venga y de así ahí bien vamos uniendo así quiero ver la distancia todavía falta más o menos hasta acá ya entonces miremos empezado con 1 2 3 4 hasta el 5 ya vamos a ver hasta el 4 vamos a ver ya seguimos acá estamos 1 2 3 4 1 2 3 4 y 5 contamos 1 2 3 4 y 5 igual en la parte de abajo 1 2 3 4 y 5 entonces con 5 este hilo ya por aquí lo perdemos por dentro del tejido miren aquí cortamos entonces esta etapa es mi base así así entonces este de la misma manera voy a ir pegando o cosiendo miren ahí tanto en la parte de abajo como en la parte de acá arriba ya entonces vamos a ir tiene que quedar exacto a la medida por todos son cinco vamos a ir que sería acá y el otro acá hay que ir con ese midiendo ya entonces miren estoy acá y voy a trabajar 5 más en la parte de abajo 1 2 3 4 y 5 hasta acá empiezo de este lado de aquí miren desde acá 1 2 3 4 y 5 ya hay que medir bien 1 2 3 4 desde acá desde este sí desde este de aquí hacia aquí ya entonces de esta altura estamos ahora empezando vamos a a trabajar loca y entonces voy a voy a voy a nuevamente a a coser ya 5 ya 5 nuevamente si tiene que quedar exacto le paso este hilo ya saben ustedes que lo vamos perdiendo ahí ya voy 2 con este son 3 aquí son 4 ya que estamos abarcando y uno más que serían aquí 5 ven entonces acá yo cierro este hilo lo por dentro por dentro para por dentro lo pasamos y lo cortamos ahí entonces acá ya cosimos 5 ahora vamos a a empezar desde aquí 1 miren de acá cerré 5 1 y 2 desde el segundo ya desde el segundo a la misma medida 1 2 3 4 hasta arriba 5 ya miren terminamos ya este es mi base como les dije que es mi base hemos hemos trabajado 5 puntos de arriba y abajo de ambos hemos dejado 2 puntos de distancia y luego hemos trabajado 5 puntos más entonces en el siguiente disco tendría que dejar 2 puntos de distancia y empezar desde acá si desde acá entonces desde ahí empiezo y trabajo 5 ya coso 5 entonces pero recuerden que dejamos 2 puntos de distancia y cosemos 5 puntos miren mis amigas ya hemos cosido los 5 puntos y ahora si ustedes no están en este lado que hemos unido hemos dejado un punto y luego hemos tejido hemos cosido 5 más igual va a ser acá entonces vamos a dejar este punto porque acá terminó este con este y empezamos desde acá de aquí hasta aquí 5 puntos hacia arriba si tenemos la la medida entonces termino de coser esto y vuelvo a unir con el siguiente igual me guío dos puntos libres y agarro 5 y 1 igual este ya entonces lo unimos ya lo unimos los dijo que nosotros también que nos queda para para unir están viendo acá nuestro bueno yo lo estoy haciendo porque acabo de colocar los siglos las lanas así que este es un sexto y ya lo hemos unido los discos les indique la medida la cantidad así que así queda ya entonces ahora vamos a seguir estoy acá con el color azul y vamos a empezar desde este lado ya desde este lado vamos a empezar a la cámara porque quiero que observen sí y acá empezamos miren desde esta esquina al si acá la unión que se ha hecho bien por acá entonces vamos a trabajar haciendo un punto un punto bajo y luego voy a hacer uno dos tres tengo que ver la altura 4 ya 4 entonces aquí mismo acá hago una cadena que separó un punto bajo y en este mismo punto como he hecho cuatro cadenas punto doble alto cierto con cinco hubiera sido mejor creo si el triple alto ya por qué el disco hasta la altura tiene que quedar bien no va a quedar encogido el tejido hay que trabajarlo con triple alto acá está el punto no se me vaya a soltar y de acuerdo así hasta con este cantidad así porque queda la altura sí ya entonces aquí hago una cadena y vuelvo a trabajar triple alto me es un poco incómodo para ustedes para que puedan ver pero lo están viendo cierto una cadena y otro triple alto ya en cada esquina en estos encuentros de los discos vamos a trabajar le de cuatro tripe altos ya miren con cuatro suficiente entonces aquí hago ahora una cadena y miro mi altura acá en el siguiente en este entonces ahí ahí ponemos un punto bajo ya y contamos miren siempre contando los puntos 1 2 3 en el cuarto estoy empezando es ya en el cuarto entonces aquí vamos a trabajar le punto bajo toda esta vuelta porque lo que quiero primeramente es nivelarlo para poder rellenarle su su lindo acabado ya entonces vamos a nivelarlo con puro punto bajo así entonces voy a estar al lado lo voy a indicar y ya luego ya el siguiente ya lo hacen ustedes ya entonces vamos avanzando hasta llegar acá al siguiente entonces para que vean la altura ve seguimos 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 ahí y así como yo acá he empezado en el cuarto igual voy a empezar aquí en el cuarto y entonces todavía sigo avanzando ahí contamos siempre 4 para para poder empezar 1 2 3 y aquí 4 miren ahí estoy en el cuarto como acá ya preciso entonces me quedan tres restantes que son estos 1 2 3 los tres restantes porque este punto es de acá bien ya bien ya a ver a ver el punto de acá también lo trabaje en el tercer en el que empecé en alguno más es porque es en el que empecé tiene que ser exacto como el otro para que no haya problemas entonces acá están mis tres puntos que pensé que 1 2 y 3 1 2 3 y éste y ahora sí entonces acá le doy le di una cadena y 1 2 3 lazadas y paso acá miren bien y estoy haciendo lo que he estado haciendo aquí entonces acá le hago una cadena 3 lazadas y aquí así a ver ahí trabajamos ya una lazada 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 1 lazada una cadena y tres lazadas acá y acá nuevamente una cadena y nuevamente dejo uno que es este donde empecé saca uno dos tres y aquí aquí ya así miren bien ahí está entonces ya mis amigas entonces así lo vamos a toda la vuelta a finalizar ya lo finalizamos bien mis amigas miren acá ya lo terminamos así toda la vuelta y la verdad que para mí creo que está bien así nomás y pero quiero darle una última vuelta terminándolo con punto pico o si no así porque para mí está bien así cierto pero vamos a ver cómo queda con el punto pico ya si no así nomás lo dejamos bien aquí cerré y pasó acá al centro ya con un punto bajo y nuevamente hago un punto bajo y luego uno dos tres aquí le hago un punto pico bajo y en este mismo espacio le hago un punto bajo así ahora paso al siguiente un punto bajo aquí mismo aquí mismo otro punto bajo y luego uno dos y tres cadenas y aquí hacemos el punto el punto tipo fico y luego aquí mismo un punto bajo y pasamos al siguiente si creo que va a quedar bien a esta última vuelta con punto pico y aquí nuevamente otro punto bajo y luego 123 aquí le hago un punto pico y luego acá punto bajo mire ya y paso a este punto le doy un punto bajo tenemos que tener la misma secuencia estoy haciendo yo un punto bajo y luego un punto pico y luego un punto bajo bien este cerré de este espacio entonces acá hago un punto bajo que me tocaría hacer en el siguiente el punto bajo y luego 123 paso acá y le hago el punto pico en el siguiente punto un punto bajo el siguiente punto un punto bajo si el siguiente recién hago el punto bajo y luego las tres cadenitas para hacer el punto pico así y luego dos veces seguidos puntos bajos después de dos puntos bajos en el siguiente ya hacemos nuestro punto nuestro punto pico si bien amigas entonces ya está la última vuelta si lo vamos a terminar pero recuerden que en este lado si tiene que quedar así como lo hemos terminado ya entonces si es que terminamos en un punto bajo no hay problema nos pasamos a caer y lo hacemos conforme está acá si bien entonces mis amigas ahora sí toda la vuelta lo vamos a finalizar ya miren así más estético creo que se ve mejor así ya bien entonces lo finalizamos mis amigas miren ya está prácticamente terminado nuestro sexto para colocar nuestros hilos o para cualquier cosa que ustedes quisieran colocar los caramelos dulceros que se yo yo lo voy a utilizar para los hilos ya o sea para guardar acá mis hilos ven ya pero éste todavía nos acá nos falta nos falta un pequeño detalle miren yo he preparado estas lindas flores les comento para pegarlos acá ya entonces les voy a dar el paso a paso también estas flores para que ustedes también lo hagan y lo detalle ya falta poco ya las flores y después también estos discos no vamos a forrar completamente porque esto va a ser como una base a nuestro a nuestro sexto miren vea ya ahí entonces acá para esto ya para esta base y esto va a estar esta base va a tener y va a estar pegado mira vamos a forrar cuántos discos 1 2 3 4 y 5 5 discos ya 5 discos ustedes lo quisieran a ver 1 2 3 4 y 5 ustedes lo quisieran más altito el altío de la base también lo pueden hacer ya depende de ustedes sí pero para mí con 5 suficiente ya entonces vamos a a trabajar los discos todos la base y después les doy el paso a paso de las flores estoy trabajando con 5 esto de acá después se va será que va a quedarse pegado hacia abajo si vamos a trabajarlo todo junto miren ahí ya entonces ya este 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 tejido que vamos a hacer acá ya no es igual que el que hemos hecho aquí es distinto de acá acá se va a forrar ya todo completamente todo no vamos a separar ni por cadena ni por nada miren así todo junto ya todo junto bien bien tupidito bien pegadito bien cerradito para que quede para que quede bien ya mis amigas miren ya así 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 lo vamos a ir forrando lazada tras lazada bien forradito ya bien forradito así tupidito todo total ya entonces lo terminamos bien amigas ya quedó la base lista ahí lo están viendo bien tupidito bien forradito esta base va a ir acá abajo va a estar pegado también ya ahí ven como un altillo a nuestro sexto y ahora acá vamos a trabajar lo que le dije las flores ya las flores entonces con el color azul vamos a iniciar vamos a iniciar acá saco hilo esto más a casa y empezamos ya vamos a agarrar miren nuestro dedo ahí y voy a trabajar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 vueltas ya 8 vueltas y acá miren mi ganchillo voy a pasar acá sí ahí y y el hilo ahí le hice una lazada ya así entonces acá empiezo trabajo un punto bajo 2 estoy trabajando en este hilo 3 4 5 6 7 8 9 10 aquí lo cierro ahora voy a necesitar otro color para separarlo ya entonces ahí y acá miren ahí acá una cadena acá una cadenita ya entonces paso acá y empiezo a contar para acá estoy haciendo acá para poder diferenciar donde estoy empecé con 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 más y no 9 y 10 miren esto que estoy haciendo es la parte de acá del medio y entonces aquí estoy acá lo que voy a hacer con esto en esto mi hilo blanco pase ya lo saco y lo uno uno con un punto deslizado entonces ahora voy a trabajar 1 2 3 y voy a voltear mi tejido miren este es el lado el que necesito ya ahí entonces ahora que pasa acá punto bajo 123 paso acá punto bajo 123 paso acá punto bajo cuantos tengo ya tengo uno tengo dos tengo tres uno dos tres paso acá punto bajo 123 paso acá y luego 123 y paso acá aquí donde hice el punto deslizado y cierro tengo que tener 5 1 2 3 4 y 5 lo mismo si entonces vamos a trabajar ahora este lado de acá entonces para esto paso este espacio y hago un punto bajo luego hago un punto medio vareta y luego trabajo dos puntos varetas 1 2 puntos varetas ahora trabajo un punto medio vareta y luego un punto bajo así ya entonces lo finalizamos bien miren ya hemos dado así toda la vuelta ven y ahora vamos nosotros a cerrar como cerramos estoy acá con el punto bajo y por la parte de atrás así así voy a pasar ahí y aquí hago un punto bajo y acá en esta primera vuelta que hemos hecho la flor hemos trabajado con con tres cadena con tres cadenas acabo de trabajar con 4 1 2 3 y 4 voy a pasar a este un punto bajo nuevamente 1 2 3 4 paso a este siguiente punto bajo 1 2 3 4 punto bajo 1 2 3 4 paso a este siguiente que es este ahora voy a trabajar el blanco y luego la última vuelta con el azul es lo mismo llega a ser yo acá he trabajado con tres cadenas de un punto bajo y acá llegamos a este encuentro donde hicimos un punto bajo y ahí le hago un punto deslizado con dos puntos varetas en el blanco voy a trabajar con cuatro y luego en el azul con seis ya y acá por ejemplo he trabajado con cuatro cadenas la siguiente que voy a hacer para el azul voy a trabajarlo con cinco entonces miren vamos a trabajar esta vuelta del 4 y ya luego la siguiente vuelta ya lo hacen ustedes porque me han entendido perfectamente y ya luego dejamos listo ya para nada más pegar miren entonces empezamos acá como les dije ustedes estamos con cuatro cadenas y acá hacemos punto bajo y luego el punto medio vareta después es lo mismo sino que vamos en aumento acá hemos hecho dos puntos varetas aquí con el blanco voy a trabajar 4 1 2 3 4 y luego hago mi punto medio vareta y el punto bajo ven así ya es lo mismo bien entonces voy a terminar toda la parte del color blanco una vez que terminó el blanco voy a hacer lo mismo que hice con el azul volteo por la parte de atrás uno con un punto bajo y luego mis cadenas con el blanco con cinco cadenas y luego lo terminó con el azul haciendo seis varetas ya ya saben punto bajo medio vareta seis varetas punto medio vareta y punto bajo entonces lo terminamos tenemos listo ya las cinco flores y luego nos encontramos nuevamente para allá nada más darle el acabado lo que es las pegadas ya para él y hay para las pegadas puede utilizar esta silicona silicona líquida que es durable ya bien entonces finalizamos tenemos ya así listo nuestras cinco flores listas para pegar entonces vamos a pegar una ya 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 vamos echando la silicona en toda la vuelta en toda la vuelta en toda la vuelta y luego pegamos justamente en el centro en el centro en el centro así miren así ahí vamos a pegar todas las cinco flores si ahorita que se cae vamos a pegar entonces pegamos bien y luego les muestro ya porque hay que sujetarlo hay que sujetarlo si no se cae mire como lo que ha pasado ahorita ya entonces pegamos mis amigas ya así tenemos terminado nuestro bello trabajo ya lo están viendo miren hemos colocado todas las flores en la vuelta de este hermoso cesto que realicé para guardar nuestros hilos y en el centro si ustedes ven le puse una perlita una piedrita en cada uno miren bien precioso precioso no quedó y en la base quedó pegado ahí entonces para que tenga altura ahí quedó ya entonces acá tengo los hilos vamos a guardar miren bien nuestros hilos es para guardar nuestra hilera ven alcanza ahí ahí está listo nuestro bello trabajo este lindo cesto para guardar nuestros y los precioso precioso nos quedó el cesto realizado con disco reciclado como ven ustedes hemos utilizado cinco discos toda la vuelta más la base fue seis y le hice una base en la parte de abajo como soporte que se forró con cinco discos por todo total hemos trabajado cinco discos hemos utilizado hilo de color azul y en el forro hilo de color blanco con dos colores este hermoso sexto quedó terminado terminado como ustedes ven mis bellas amigas y bien entonces ya en unos instantes volvemos con ustedes para despedirnos quedó precioso este lindo sexto regresamos ya en unos instantes que les pareció mis amigas el paso a paso sencillo práctico y fácil de realizarlo como le dije a ustedes se trabajó con disco reciclado siento precioso nos quedó pueden utilizarlo en cualquier cualquier cosa acá aparte de hilo como dije pueden utilizarlo como dulcero papelería juguetería ahí ustedes ya ustedes lo ven en que lo pueden hasta para un cesto de que se yo tantas cosas cierto tantas cosas que se pueden utilizar precioso me quedó precioso lo trabajé como bien ustedes en el con hilo blanco y con color azul lo pueden trabajar en el color que mejor les guste también lo puse como ustedes ven les he dado también el paso a paso de las flores para que también lo puedan ustedes anexar ahí y nos quedó precioso precioso les comento que seguiremos con más trabajos de reciclaje si vamos a trabajar más trabajo de reciclaje para que también ustedes así también puedan tener cierto hay que siempre compensar hay que matizar nosotros trabajamos con lo que son los tapetes trabajamos con la vestimenta de muñecas y ahora vamos a matizarlos con los trabajos reciclados mis amigas ya llegamos entonces ahora sí su amiga charmila de nuevo semanalidades se despide ustedes pero no sin antes invitarles a que se suscriban a este su canal nudos y manualidades siempre activando la campanita de abajo les invito a suscríbase para que no se pierdan así los tutoriales que subo a la semana estamos publicando tres tutoriales así que les invito suscríbase mis amigas suscríbase y suscríbase a este su canal también que visite mis redes sociales página de facebook nudos y manualidades nos encontramos en twitter y también les invito a visitar mi otro canal artes y creaciones chantal también trabajamos todo lo que son tejido de vestimentas tejido de tapetes y también lo que son un reciclaje si bien ahora sí su amiga charmila se despide ustedes hasta otro próximo tutorial y como les dije vamos a seguir con los trabajos reciclados y vamos a seguir bien nos vemos entonces hasta la próxima mis amigas nos vemos chao